Estoy ronca, vale, y esta no es mi... Porque ayer tuvieron una noche muy loca Esta no es mi... normal Es tío, pero con cara de tía Estoy ronquísima Es trapito, mejor compito Hola, quiero enviarle regalos, pero me pide dinero Vale ¿Sexo? Sí Ya está, gracias ¿Cuántas cosas quieres? Tengo mil Dame las que quiera Noche loca con Diego Digo el nombre No, cállate Cristina Vale, vale, vale ¿Es cierto que hay en España todos son tíos? Sí ¿A qué se dedican? Ustedes, cuánta gente Más raro ¿Crees que es difícil de perderte a ti? Laura ¿Crees que es difícil de perderte a ti? Hola Hola ¿Qué es verdad? Me suena hacia atrás Sí que es tu voz Os está mintiendo Y yo una zanahoria Que no es mi voz Es todo de coño, macho ¿Qué ha dicho? ¿Os contáis todo? A esta no Que es una boca Por la boca Por la boca Hola, amiguitas ¿Cómo están las noches? Laura, quince por once Quince por once ¿Dónde fuisteis ayer? No sabemos ¿A una finca? ¿Que no fuisteis a una finca? Ah, por muy dicho Un, dos, tres Ciento sesenta y cinco ¿Qué dices de cincuenta y cinco? ¿No? Ciento que no me tengo Oye, Pedro ¿Soy ser más? Nosotras somos hermanas Y la rubia es la prima adoptada ¿Qué no le cuentas? Los novios y esas cosas Ciento sesenta y ocho Esa niña me suena ¿Quién? Trescientes cuarenta y cinco Por el culo de la cinco O a tu calle Ya Para, para, para Un placer Igualmente Darnos ¿Cómo se llama eso? Rosas Darnos rosas Rubios, blancos O morenos Negros Cristina, no te cuento todo Oye, no hace falta, Pedro Sí, te mando solicitud No Sí, sí No, no Sí, sí, tranquilo De musa dice madre Rubios o morenos ¿Cómo te llamas en Instagram, Pedro? Qué pringada Mira, mira, mira Pone Alfonso Reyes Y no era Que no, que es este, chica Que es que he puesto Alfonso Reyes Y me ha gustado el hilo ese ¿Puedes hablarme? ¿Le voy a mandar solicitud? Ah, sí Para Vale Vale ¿Pero cómo se llama? Me gustan los morenos Sí Me suena más a la tripa ¿Quién te la...? Bueno, que sí ¿Qué? ¿Cómo se llama en Instagram? Tú, mira por cacao Que me pican más a los labios Ve ¿De dónde estáis? Mi madre Ah, ostras Cristina Yo soy... No sé Kaki, jaqui Vale Muy bien Acéptame en IG Zanahoria Miriam ¿A qué hora os vais? No sé ¿Fumáis? Eh, no Sí Marihuana Marihuana Oye, ¿cuántos son 450 rosas en...? Quítate En este... ¿Cuántos son...? Zanahoria Acéptame Pero, ¿quién es...? Ay, tío Tragán ¿Está también? ¿Qué? Venga Que te toques y una cosa ¿Está también? ¿Cuántos son las 5? Pedro, mamá de solicitud 4 euros 4 euros Puto Pedro, que la van a salir Vámonos Ahora vuelve Dormir Dorme tú ¿Qué más? Son 50 Cuéntame todo, Pedro Sí, ahora te escribe Pedro Y te cuenta todo Son más de 5 A ver Si mamá me dice Que no le haga caso Que no le hago caso Que esté haciendo caso Pero no sé Vale, pues que me la asuda ¿Cómo se llama Cristina en TikTok? No tiene Cristina Yo sé que tengo Te lo digo ahora Espérate Espérate Y yo la zanahoria a dormir ya A ver O relajaría Sí Pues mira Me llamo Te vi ayer ¿Quién eres? La voy a aceptar Soy de Barcelona ¿Quién eres? Te vi ayer Es que me han llegado ¿Quién eres? ¿Quién eres? No sé más o no No sé más o no Ay, me acepto solicitud Tía Tía, qué guay Zanahoria Me llamo No le escribas No le escribas Vale, vale Relaja, relaja Vale, muy bien Gracias por la rosa Qué majos Por dos La zanahoria Ha de pasar a contar ovejas Te vi ayer Pero Eh, mira tía Ostras Qué tos La del medio ¿Qué pasa? ¿Qué? Cuarto ¿Cuántos días? Eh, trece ¿Qué? ¿Qué ha de decir? ¿Cuánto? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Sí, por favor La niña Pequeña Que no voy a ir a dormir ¿Vale? Gracias Tía, doscientos cuarenta Ostras, tío A lo mejor te has espiral He negado ¿Cómo se llama Cristina? Eh, voy Esperarse Un momentito Eh, Cristina Dosis Dos S Barra baja MG Todo junto María, apaga el buití, por favor No es mi casa Yo no pago El agua acepta Soy Arnau Carnet Ahora voy, ahora voy De un esón de Madrid O sea, se han tirado Un par Bueno Da igual I love how they understand Spanish that I've actually learned Mira, espérate Son amigas con derecho Somos novias Eh, Arnau, no me ha llegado Tu solicitud, eh ¿Qué ha dicho? Para, espera Expongáis a la niña pequeña Que a saber lo que le parece Pero no creo No vas a aceptarlo en Instagram Eh, no sé Bueno, yo no aceptaría Y si ya no aceptes a mí Ya Te quieres en el TikTok Eh, mío ¿Qué? Ay, Dios mío Que me mato Acepta Es que no puedo Estoy en En directo Pedro Pedro Cuéntame Pedrito Ay, no No ¿No tísteres? Estáis solteras Sí No No, pero estás Qué pena para ti Me pica en los ojos La Gules No Te llamas así, ¿no? La U punto No, 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 no La U punto M G L E Mi cita Bro Vinicius Me has sumado Siete mil veces ¿Qué te decía? Ay Con tu prima María Le gusta un tal Pablo Milán Y tu hermana que te dio a ella Pedro Cállate Pedro Cuéntame ya, por favor Yo le gusta Pablo Milán Oye, sí A Dios, sí A mí no me gusta Y a Laura le gusta a Pedro Pedro y yo somos novios Un trío No, un trío no Un trío Que soy filosa Pedro, Alfonso y tú No Mira Voy a mandarle Su filosa Porque si no No tiene sentido Mi niña Se lo voy a mandar ¿Eh?